Hace dos meses que no somos nada, hace una vida que vivo por ti Si sueño es solo con tu mirada, si despiertas porque no estás aquí Me pregunto qué pieza nos faltó, no terminamos el curso del amor No funcionó y te niegas a aceptarlo, y yo que entiendo no encuentro un valor ¿Cómo consigo olvidarte del todo? ¿Cómo te saco de aquí? Pensando en ti, me paso noche y día, me gana la batalla, la melancolía Pensando en ti, no encuentro la salida, tres años destruidos y aún sigo viva Pensando en ti, la meto mires de espaldas, extraño tu sonrisa, me mata el alma Pensando en ti, ya que ya no hay nada, escojo mi recuerdo hasta aferrada la almohada Pensando en ti, yo sigo pensando en ti Yo sigo pensando en ti, yo sigo pensando en ti ¿Cómo seguir si no es de tu mano? ¿Cómo aceptar que ahora eres un extraño? Y aunque sé que no puede funcionar, no es suficiente para poderte olvidar ¿Cómo consigo olvidarte del todo? ¿Cómo te saco de aquí? Pensando en ti, me paso noche y día, me gana la batalla, la melancolía Pensando en ti, no encuentro la salida, tres años destruidos y aún sigo viva Pensando en ti, la meto mires de espaldas, extraño tu sonrisa, me mata el alma Pensando en ti, ya que ya no hay nada, escojo mi recuerdo hasta aferrada la almohada Pensando en ti, yo sigo pensando en ti Y sigo pensando en ti, yo sigo pensando en ti Pensando en ti ¿Cómo consigo olvidarte del todo? ¿Cómo te saco de aquí? Pensando en ti, me paso noche y día, me gana la batalla, la melancolía Pensando en ti, no encuentro la salida, tres años destruidos y aún sigo viva Pensando en ti, me paso noche y día, me gana la batalla, la melancolía Pensando en ti, no encuentro la salida, tres años destruidos y aún sigo viva Pensando en ti, la meto mires de espaldas, extraño tu sonrisa, me mata el alma Pensando en ti, ya que ya no hay nada, escojo mi recuerdo hasta aferrada la almohada Pensando en ti, ya que ya no hay nada, escojo mi recuerdo hasta aferrada la almohada Y ya que ya no hay nada, escojo mi recuerdo hasta aferrada la almohada Pensando en ti, pensando en ti